¿Cómo te ríes de mí? Pedorra. Ah, vale. No tengo el agua, pero tengo aquí un bonisito Slorlax aquí durmiendo la siesta. Si le pinchamos con un palo... Sacamos el palo, Nuska. Pues nada, sí. Tengo que irme por la cueva de Ileth. Así que vamos a curar a los pokémones. Venga. Y nos vamos por la cueva. Ah, no, vale. Es que es el gimnasio. Que me estoy confundiendo. Aquí, aquí, aquí está. Es que... ¿Qué pasa con mis 23 pokémones? Son muy bonitos, ¿vale? Los que he ido atrapando. La verdad es que no me he dedicado a ir atrapando los pokémones mientras iba pasando el juego. Es que es lo que tiene. O sea, cuando yo voy jugando tranquilamente, a mi bola sí que me pongo a ir capturando todo lo que veo. Pero cuando voy grabando o haciendo directo, pues paso de hacerlo. Vale, vamos a poner a quien primero pongo aquí. Venga, a man que mismo. El palo despertador, exacto. El palo despertador. Joder, macho. Es que me agobian. No doy ni dos pasos y ya me asaltan. Y ya estuve aquí bastante tiempo en la cueva de Igleth como para estar más tiempo. Así que voy a intentar escapar de todo. De todo. En serio. Nada, pero aunque sea 35, no. Jaja, igual se entiende. ¿Eh? Aunque sea 35. ¿Dices aunque sea un nivel 35? No, no he entendido. No he entendido eso, Macubex. Mira, del Igleth hay más memes sexuales que madre mía. ¡Ah, mierda! Tengo que cargarme a este. O sea, tajo cruzado. Y así derroto a este. ¿Igual sí que subo a nivel 30? Yo creo que sí, ¿no? Vale, ya tenemos a... Man, ¿qué? 35 Pokémon capturados. No, man, me pedía 30. Oh, castigo. Ay, pero no puedo leer la descripción de este. No me... No me convence. Vale, pues venga, sigamos. Joder, tío, si no me dejan avanzar. Me recuerdo que ha pasado un mojón enterrado. Es un mojón que echaste tú. Y lo enterraste ahí en medio del bosque. Ya ha mutado ahora. Ha mutado ahora y ha salido como diciendo... ¡Cucú! Estoy aquí. Ay, ay, ay. Maldito Biglet. Joder, tío, en serio. Ve, échame repelente si tengo. Mira ese movimiento. Es el mismo que cuando estás estreñido y no... Joder, qué asquerosa. ¡Cochina! ¡Eres una cochina! Se queda ahí en el burbe. Madre mía. A ver si tengo un repelente, tío. A ver, mochila, objetos... Cuerda huida, imán, pañuelos, seda... Otros. Estos son... Botiquín, combate, objetos clave... No tengo ni un misero repelente, tío. No tengo ni un misero repelente. Esto me pasa por... Por no pasarme por la tienda. ¡Oh, que no me están saliendo! ¡Que no me están saliendo, Diglett! ¡Oh, ya! Era muy bonito. Ay, Dios. Chistes escatolígidos. Escatolígidos. O como sea esa palabra, tío. Vaya palabras que usas. No sé quién es Kilen, eh. No sé quién es Kilen. Hola. Aquí viéndote desde el trono de la roca. ¡Joder! Por hablar, tío. O sea, ¿en serio, tío? ¿En serio? Lázaro, por Dios. Pues recoge tus truños, ¿vale? Que los tengo que ir matando. Porque están mutando. Así que deja de cagarte aquí. Que esto está ya más lleno de mierda que la leche. ¡Ay, Dios! Deseame suerte porque estoy estreñido. ¡Oh, Dios! Que lo escribí mal. ¡Madre mía! Bueno, el último atajo cruzado. Esperemos que sea el último Diglett. Que salga. Vale. Oye, Nuska, ¿no me has dicho? Lo que te he preguntado antes. Si quieres hacer directo luego o qué. Ah, que me he chocado un montón. Vale, pues ya he salido. Ah, amigo. Pero si volvías otra vez. ¿Y aquí te daban algo? ¿Aquí qué te daban? Un poco más debilitado no puede luchar. Pero puede usar movimientos como el corte. Eso ya lo sé, concho. Busco un Abra. ¿Quieres cambiar por Mr. Mike? Mira, en serio. ¿Ahora me van a dar un Mr. Mike? No, lo quiero. Os jodéis ya. Coño. Me lo están restregando ahí. Uy, que le doy el micro. Bueno, claro que este micro no se me escucha ahora. Me lo están restregando ahí por la cara, pero a malas. Y mierda. No tengo ningún Pokémon ahora con corte. A ver, mochila. Que no, no... La M o corte, usar. ¿A quién se lo puedo aprender? Pues vamos a enseñárselo a Nidorino. Y... Venga. Por picotazo venenoso, tío. Por picotazo venenoso, venga, va. Que la verdad es que picotazo venenoso apenas lo uso. ¿De qué quiere mi reina? Coge ese Mr. Mike. Coge lo que no. Que no tengo Abra. Que tengo ya la cazada. Y no voy a cambiar mi cadabra por un Mr. Mike de mierda que no me quiere. Del Rune of Magic, como te dije. Hola, ¿te apuede de mí? Soy el ayuntamiento. Hostia, tío. Este me sigue. Este me está siguiendo. Me está dando miedo. Si ya tienes 100 tipos de Pokémon, te daré la M o 05. Dime, ¿tienes ya al menos 10 tipos? Sí. ¿O tú la M o 05? ¡Ah, destello! Vale. ¡Oh, no! Eso quiere decir que dentro de poco se me acerca una de las peores cuevas. El túnel roca. ¡Qué asco! Nada, oye, que no sale. Estoy ahora como para que hagan una foto. Nada, pues metete un supositorio. Y a tomar por saco. Entonces, ¿quieres el Rune of Magic? Luego, entonces, vale. Nuska me ha dicho que sí. Así que luego vamos a empezar de cero, ¿vale? Así que ahora mismo, aviso. Si alguien quiere unirse a jugar, vamos a empezar a probar, por así decirlo, porque no lo vamos a seguir jugando. Vamos a probarlo. Un juego que está gratis en Steam. Es gratuito. No requiere muchos gráficos, un ordenador potente, porque es antiguo el juego. Y es el Rune of Magic. Lo tenéis en Steam gratis, así que si luego os queréis unir o lo que sea, pues ya sabéis. Vale. ¿Y ahora dónde diantres estoy? ¡Oh, tengo este! Vamos a coger esto. Vale. Vale, ¿y ahora dónde? Estoy aquí, en la ciudad verde. ¿Y qué tenía que hacer aquí ahora? A ver, ¿qué me da este? Tío, es que como hace tanto que no lo juego y lo dejé de jugar ahora, me he perdido, tío. La salud tiene una buena presentación de directo en el culo. Ya te digo. ¿Quieres que lo he enseñado a un Pokémon? ¿Comesueños? Ah, no. Pues no. Vale, pues venga. A ver. A ver por dónde tenía que ir, tío. A ver, F1. Ah, Poblo Lavanda. Por lo tanto, debería de ir por aquí, ¿no? Ahora. Si no me equivoco, ir por el túnel roca. ¿Qué dónde concho estaba el túnel roca? A ver. Plateada. A Metemun. Túnel roca, exacto. Tengo que ir aquí, a Ciudad Celeste. Joder, ¿tengo que ir hasta ahí ahora? Ah, no, 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 no. Pero por aquí yo no voy. Joder, por aquí no tenía que ir, gente. No, porque ahora tengo que atravesar mucho más por aquí si me voy para atrás. Vale. Que no me acuerdo ya de esto, tío. Pero vale, vamos para atrás. Bueno, a ver, sí, tenía que venir aquí por el destello, eso está claro. Pero en este juego, en el Pokémon mío, creo que la opción de destello no hacía falta. Así que... Y por aquí atrás no había nada, ¿no? Vale. Ah, ah, por aquí. Es que si voy por el otro lado, tengo que pasar otra vez por el MT1 y paso. Eso sí que paso. Aunque no sé, con esta cueva no sé qué deciros. A ver, a ver, ¿qué os leo? Necesito más fibra en mi vida. Joder, pues será un doctrío. Porque yo no lo entiendo. Tengo que ir a comer, no sé qué pasó en mi ausencia. Pero espero que cosas buenas, nos vemos. Pues mientras que dejen de existir los Diglett, pues todo será bien. Madre mía. Vale, pues venga. Vamos rápido. Tío, raudos y veloces por la cueva esta dichosa Diglett. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ah! Ya me salió uno. Venga. A ver si puedo conseguir llegar a la banda, tío. Porque estoy pa' aquí, pa' acá, pa' aquí, pa' acá, pa' aquí, pa' acá. Vale, golpe crítico. Eh, así me gusta más que no estén saliendo casi. ¡Oh, Dios, qué diferencia! ¡Qué diferencia de cuando he ido pa' allá a cuando he vuelto, tío! Vale, pues... ¡Vámonos! Vale, me arriesgo. Joder, tío, pa' qué, pa' qué me arriesgo. ¿Por qué? ¡Oh, un Growlit! Un Growlit. Podré matar, eh, podré, podré hacerlo. Golpe karate. No, lo he matado. Lo iba a capturar, tío. Lo iba a capturar y me lo he cargado. ¡Ah! Vale, por aquí todavía no podía pasar. Pues nada, por aquí. Vamos allá. Mira, ahí como muevo el culito, eh. Ti, 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 ti. Anda, que no tengo que dar vueltas ahora. Me cago en la leche. Y seguramente diréis, no, pero si teníais que haber cogido este camino, que llegabas enseguida, no sé qué. Pues mira, ala. Pues me lo he comido. ¡Ah, claro! Necesitaba esto del corte. Ahora ya lo tengo. Vale, pero... Voy a curar el Pokémon que el man que se me ha quedado sin... Con el... Sin tajo cruzado este. Vale, venga. Adiós. Pues ala. Vamos allá. Eh... Joder, por cojones tengo que pasar por la casa, tío. Ay, que me choco con todo. Vale, ya sí. Ya está. Ya podemos usar corte aquí. Y ya sí que vamos a seguir la aventura. Vale, pues voy a meter a... A la Kazan. A la Kazan. Cadabra, que diga. El primero. Y así lo voy subiendo. Es el Poké MMO. Es un juego online. No juego con emulador ni nada. Es un MMORPG. En mi canal puedes ver cómo instalarlo y todo. Puedes jugar con amigos y demás. O sea, si tú ahora mismo juegas a Poké MMO, puedes jugar conmigo. Ahí estamos. Mucha gente me pregunta eso. ¿Juegas con emulador o no sé qué? No, no. No es con emulador. Es un juego online. La verdad. Venga. A ver. Psicorayo. Vale. Los llevo bien de nivel, eh. Los llevo muy bien de nivel. Vale. Psicorayo. Venga. ¿A qué nivel lo tengo? A 29. Vale. A Nidorino es al que tengo que ir subiendo también. Y a Zayduk. Pero bueno, Zayduk es otro cantar. El pobrecito. Ja, ja, ja. Bueno, pero ahora ya he desbloqueado el paso ese y puedo ir hacia atrás al MT Moon. Bueno, ahora voy al túnel roca, por lo tanto ahí lo puedo elevar bien. Oye, en el... En el... En el... En el monterro... En el túnel roca estaba Machamp. Bueno, a ver, Machamp no, pero... El Machop. Ya salió. Yujuuu. Me siento como si hubiera dado a luz, te lo juro. Oh, Dios mío. Oh, justo hablando de Machop. Anda, pensé que era por emulador de consolas de otra generación. No, 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 no. Esto es... Un poco online. La verdad es que lo tenía que haber puesto esta vez en el título. Siempre me quedo con el que escribo en el título. Y ya habéis visto que original soy, que mira lo que he puesto en el título esta vez. Ah, por canto. Ja, ja, ja. Madre mía. Giro bola. Vale, vamos a hacerle un psicocorte. Ahora. Vale, uno menos. Y ya está el perro de la auricula. Anda. No te puedes subir solo, ¿no? Te tengo que ayudar. Madre mía. Que señorito. ¿Qué? ¿Sube eso o no? Ahí. Venga. Sigamos. Encima se ha tirado un pedo que no veas. Me cago en la mano. Hoy va la cosa de mierdas y pedos. En serio. ¿Pero qué pasa? Joder. ¿Qué tupo? Voy a hacerle un perro. Estoy intoxicada. Joder. Madre mía. Qué asco. Estás podrido, chaval. Al que le tengo que dar verduras y también al perro. Me cago en la leche. ¡Uf! ¡Oh, Charmander! Mi perro se tiró a uno antes y casi nos echa todos del saludo. Estaría diciendo. Diciendo. Venga, anda. Tanta gente. Iros a vuestras casas de una vez. Que no me deje ir a dormir la siesta. Vale. Voy a ponerme a Nidorino. El primero ahora. Porque este es un cazabichos. Y tengo ataque volador. Con Nidorino. Así que venga. Vidril. La verdad es que este directo es todo rato entrenando con entrenadores. O sea, no avanzo. Casi nada. Bueno, a ver. Avanzar sí que estoy avanzando. Pero... Encima Sonoy se quedó tan tranquila. Joder. A mí mi perro cuando se tira un pedo se mira el culo. Cuando suena, ¿eh? Dios. Casi palma cuando subió el culo. Dios. Qué asco. Madre mía. Madre mía. Hoy va de olores y mierdas. Lo que sí que tengo curiosidad por saber esto. Está obligado a aceptar todos los retos para mantener la posesión de Nidoo. O sea, como que Nidoo se va intercambiando. Depende de lo que dure eso. O no sé. Tendría que saber qué ver eso, tío. Tendría que ir a nivel 26. Bien, bien. ¿Qué? ¿Qué han perdido de tiempo? Claro, porque pierdes, ¿no? Vale, por aquí no hay nada. ¿Contra este luchado? Vale, sí. Contra este luchado. Vamos por aquí. Ay, aquí hay uno. Vale. Voy a intentar ir con Zaydaq. A ver. Ah, que va a ser una locura ir con Zaydaq. Contra este, pero bueno. Onix. Bueno. A ver si consigo atacar antes yo. Un nivel 21, ¿eh? Espero atacar yo primera. Y darle un buen machaque. No, mierda. Me ataca delante. No mueras, Zaydaq. Bien, bien. Pistar la agua. Ja, 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 ja. Lo de... ¡Oh, no! Por uno, tío. Por una mierda de vida no lo he matado. No sabéis lo que es el verdadero terror hasta que tu perro se pega en la cama contigo durmiendo dentro de la sábana. Lo ha hecho mil veces. Lo ha hecho mil veces mi perro. Lo ha hecho mil veces. Y yo la madre que lo parió. Pedorro que es. Y lo ha hecho estando Musca y yo en la misma cama. Ja, 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 ja. ¿Te acuerdas una vez que que vinimos las dos... Que fuimos las dos. Estábamos en Madrid. Fuimos a mi casa. A Bilbao, ¿no? Después del viaje y íbamos a dormirnos y se nos metió en la cama. Y me voy a sentir un pedazo de pedo. Era ya la una y pico de la noche. Era ya la una y pico de la noche. Y mi hermana que tenía que ir al día siguiente a trabajar súper temprano y nosotras bufándonos. Ja, 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 ja. Por el puto pedo del perro. Y encima me echaste la culpa a mí, dice Musca. ¿Te eché la culpa? No, se te preguntaría, tío. ¿Te has hecho un pedo? Ja, ja, ja. Ay, no me acuerdo ya. Madre mía, de eso iba a hacer ya más de un año, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? Picotazo, picotazo. Psicorayo. Vale, venga. Picotazo de otra vez. Teníais que haber visto a Kaimir casi dando arcadas. Hostia, tío. Pero lo de las arcadas fue hace poco, con otra... No sé con qué. O si fue de aquella vez, tío. No sé, no me acuerdo, tío. Madre mía. Oh, qué asco. ¡Qué asco! Tenía que haber puesto el directo de mierda. De título, tío. Bueno, ya el túnel roca lo pasaré ya... Encima, encima, el túnel roca. Se llama túnel roca la siguiente cueva, tío. Túnel roca. Encima, hablando de mierda, hablando de pedos y el túnel roca, tío. No me jodas. Con los míos directamente hoy es de la habitación. ¡Calla, calla! Déjame... No hablemos. No hablemos. Venga, sigamos. Ahí. ¿Me enseñas la fuerza que tienes? Venga, va. Bueno, yo me pido ya. Un placer hablar con ustedes de pedos y mierdas. Venga, Lázaro. Pásalo bien. Venga, vamos a ver. Si me paso ya este cachito. ¡Oh! Es verdad. Los tipos voladores contra lucha tienen... Muy eficaz. Pero no lo mato de una. Me pido poner una tirita en el culo y hielo. Sobre todo eso, hielo. Ponte hielo. Saca la bolsa de guisantes y ponte en la silla donde te sientes. Lo que sí que veo es que en este juego de Pokémon a la hora de derrotar a un enemigo no te sale la opción de esta de ¿Quieres cambiar de Pokémon? Aquí no te sale, tío. Magnitud. ¡Ocho encima a mí! ¡Cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Joder, tío! ¡En serio! Hoy ¿Cuántas veces llevamos de que se me quedan a una línea de vida? Me cago en la madre y encima me lo ha derrotado. Y encima me lo ha derrotado en el sol. Mira, voy a tentar a la suerte. Voy a tentar a la suerte y voy a echar un pistola. ¡Oh! ¡Qué suerte he tenido, tío! ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido! No será una opción configurable en los antiguos juegos de Pokémon si podía cambiar. ¿Ah, sí? A ver. Pues no lo sé. La verdad que no lo sé. ¡Oh! ¡Y ataca primera de nuevo! ¡Es muy eficaz! ¡El puñetero se ha ido, tío! ¡Oh, sí! ¡Ya lo tengo en nivel 20! ¡Bien, bien! Vale, pues me quedan ya esta de luchar así que venga, vamos a poner a Mankey. Venga, vamos allá. La verdad que Mankey aquí no sé por qué se ve tan oscuro porque tan negro, tan marrón no es. ¡Oh! Y me saca de tipos normales de primera. Y me saca Pokémon tipo normal. Pues a la golpe karate. Pero antes me hace una sorpresa. Venga, vamos allá. Golpe karate. Es muy eficaz. Vale, pues venga. Ah, solo me tenía... No me he fijado que solo tenía un Pokémon. Pues hala, listo. Ah, es verdad, por aquí se iba a la central nuclear. No, central eléctrica. Y aquí ya estaba mi asquerosa cueva. Mira, el niño rata en persona. Lo tenemos delante al niño rata. Dios mío. ¿En serio que hay un traje de ratata? ¡Dios! Vale. Pues hala, curamos a los Pokémon. Y lo que quiero ver es eh... Mirad, ay... Pues no me había fijado en esto. No me había fijado en que estaba esta. Me manda un Pikachu. O nada, con Mankey lo voy a derrotar. Vamos a darle un tajo cruzado ahí, bien bueno. a la venga y encima me evita el ataque y me manda una onda trueno para paralizarme. ¡No! Bola Voltio Vale. No se puede mover, me cago en la leche, no me deja moverme. Venga, Cadabra. Vamos a cambiar al Pokémon. Vale, pues... Bola Voltio me manda. Eh... Ese por rayo. Venga, a ver cuánto le quito. Antes de que me electrocute. Oh, pues lo he matado de una. Vale. Golpe crítico. Vale, Clefairy. Pues mira. Bueno, es verdad que ahora es tipo Ada. Odio eso cuando de repente de toda la vida ha sido de un tipo el Pokémon y luego lo cambian, tío. Pues ya está. Hasta aquí ya hemos llegado al túnel roca. Voy a ver si necesito destello. Ah, pues sí, lo han arreglado. Lo han arreglado esto. Cuando jugué yo la última vez... ¡Oh! Machop. Machop. ¡Machop! Lo tengo que capturar. Lo tengo que capturar, gente. Os he dicho antes, quiero un machop. Así que, hala, poco eficaz un ataque. Venga, encima está electrocutado, tío. Está paralizado. A ver, eh... Buena baza. Vale, quítale poco, quítale poco. Poquito. Bien, bien, bien. Vamos a ver si lo capturo. Y encima no he comprado bolas. Me cago en la leche. Si quieres que tus Pokémon ataquen primero, entrena los EPS de velocidad. Ya, ya lo sé, pero... Para estar entrenando todo el rato. ¡Uf! ¡Qué pereza! ¡Oh! Tengo una Superball. ¿De dónde se la he sacado yo? Esta Superball. Venga, quédate ahí, Machop. Por favor, vente conmigo. Vente conmigo de viaje. ¿Quieres venir? ¡Pantasy! Se nos viene Machop. Pues ya al siguiente directo de Pokémon MMO seguramente no veréis más a Primip y veréis a este hermoso Machop en el viaje. Bueno, es una hermosa Machop, ¿vale? Porque es una chica. Así que vamos a ir al centro Pokémon y nos lo vamos a equipar pero ya mismo. Así que... Visto lo visto tengo que darle caña al Leveo de Psyduck y Machop, ¿vale? Y cuando... Y cuando llegue al... Ay, ¿están faros? ¿Quién me lo ha dado? Es que hay algunas veces que me he encontrado con vosotros y me habéis dado Pokémon. Al siguiente vez... Ah, vale. Sí, ya no sé lo que estaba diciendo. Que cuando llegue a... A... Pueblo Lavanda me voy a conseguir un Gastly y ese Gastly lo voy a cambiar por Nidorino, ¿vale? Así que... Eh... Tengo pensado eso, ¿no? Mi equipo ser Gastly, el Pokémon de agua todavía no sé exactamente qué Pokémon de agua ponerme, eh... Pikachu, bueno, sería ya un Raichu, que el Raichu igual más adelante lo cambio a Electraboot ya que es mejor eléctrico, eh... Cadabra, que sería un Alakazam, Charizard y un Machamp. Ese es por ahora mi pensamiento de equipo Pokémon para la liga o para pasarme el juego, vaya, así que poco a poco iré yendo cambiándome. Así que... Hasta aquí el directito de PokéMMO por hoy. En un rato volveré con el directo pero con Rune of Magic y con Busca, claro está. Así que... Gracias por haberos pasado por aquí y nos vemos dentro de un ratito. ¡Chao! Y ahora ¿cómo corto el directo? Si no puedo... Tengo que salir del juego, tío, para poder cortarlo, tío. Adiós. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente! CC por Antarctica Films Argentina